Bueno, lo anunciamos más temprano, es un hecho. Danilo Tegaldo vuelve a Arriba Gente. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bienvenido, Dani! ¡Qué bien! Por la mejor excusa que es el espacio de UNICEF que tanto nos gusta compartir con Mike. Exactamente, pero qué lindo reencontrarme con ustedes y con todos los televidentes de Arriba Gente y por esta causa, además. Yo recién veía que decía columnista. No, columnista no, yo soy miembro de esta casa. Bueno, realmente es un agrado, un gusto estar acá en Arriba Gente con ustedes compartiendo la mañana y por supuesto con la causa de UNICEF. Muy lindo volver a reencontrarnos. Además por esto, que es una situación bastante... A mí me toca en lo personal, porque no hablo solamente como comunicador, como periodista, también lo hablo como padre, ¿no? Porque, digamos, una de las tareas más difíciles seguramente que tenemos todos o de las más desafiantes es ser padre, ¿no? Y bueno, ser padre es seguramente el trabajo más importante que tenemos en esta vida. Tal cual. Y hoy, en este espacio de UNICEF, vamos a compartir algunas historias. Por ejemplo, es el caso de Ibrahim y Guardá, que tienen dos hijos. Estos hijos son Javer, de tres años, y Goyon, que es una bebita de un año y diez meses. Ellos viven en un campamento de refugiados en Yemen. Ustedes saben lo que está atravesando Yemen desde hace muchos años. Una situación muy difícil. Son desplazados que se han tenido que refugiar en esos lugares, producto de la guerra, de situaciones muy difíciles. Y las condiciones para criar y para ser padre en esos lugares son realmente muy difíciles. Se han tenido que mudar. Allí están con su bebé, este bebé de un año y diez meses, y comenzó a sufrir una situación de desnutrición. Uno de los problemas que afectan y mucho a nivel mundial, el tema de la desnutrición infantil, los problemas que la gente tiene para poder alimentar a sus hijos, a sus familias. Muchas veces, por falta, obviamente, de acceso a los alimentos, pero por las condiciones en las que se viven, desplazados por las guerras, por las situaciones de violencia, en esos campamentos de refugiados. Y, bueno, se trata justamente de una clínica de salud que recibe el apoyo de UNICEF, donde fue atendida esta bebé. Vamos a ver la historia y ahora conversamos un poquito de las maneras que tenemos desde este lugar, desde el punto de vista de nosotros, para poder ayudar. Me sentí extremadamente triste cuando no tuve dinero para tratar a mi hija y en ese momento deseé que la tierra se abriera y me tragara. Gosson estaba muy enferma, tenía fiebre, infección de pecho, diarrea y también estaba irritable. He notado que su condición está mejorando, ya que antes pesaba 5 kilos y ahora pesa 7 kilos. Vivimos en un campamento que no tiene techo y la lluvia cae sobre nosotros. Nuestra situación financiera es difícil por la falta de oportunidades de trabajo aquí. Le agradezco al hospital Al Sadaka por tratar a mi hija. Ella está bien ahora. Le doy 4 comidas al día a mi hija, con todos los alimentos que haya disponible. Pollo, papas, zucchini, pescado o arroz. Le deseo a mi hija Gosson salud, como a todos los otros niños, y también que pueda recibir una buena educación en el futuro. Bueno, tremendo, ¿eh? Sí, le deseo a mi hija salud, decía. Y bueno, la salud solo es posible si vencemos la desnutrición infantil, ¿no? Porque realmente... Entre otros tantos aspectos, ¿no? El acceso al agua potable, todo el trabajo que hace UNICEF, pero bueno, este es el alimento... El alimento milagroso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es el alimento terapéutico que proporciona UNICEF. Es el más eficaz para tratar la desnutrición infantil, algo que Danilo venía repasando. Y sobre todo, en condiciones complejas, como las que se viven en Yemen y que recién repasábamos, con tres sobres al día, un niño, por ejemplo, puede ganar peso rápidamente, rápidamente, y entre cuatro y seis semanas puede salvar tu vida. Por eso, contamos con todos los socios y socias de UNICEF para seguir salvando vidas en todo el mundo, no solo en Yemen, pero estamos haciendo el foco allí por esta realidad también que les toca vivir. Pueden sumarse ahora a través de su teléfono fijo, allí están viendo el gráfico, 0908-6468-150 pesos por mes, que se los decimos siempre, son cinco pesitos al día, ¿no? Y se pueden salvar tantas vidas. Claro, exactamente, porque es un tratamiento nutricional. El testimonio lo decía del papá, ¿no? Su hija llegó al sanatorio, al hospital, o a donde se le atendió en realidad. Algo que no es tan fácil de hacer, ¿no? Claro, porque el acceso, el acceso a la salud, si hablamos que es difícil el acceso a la alimentación para estos refugiados en Yemen, el acceso a los servicios de salud es muy, pero muy difícil, porque muchas veces tienen que optar entre atender y asistir sanitariamente a uno de sus hijos y desproteger o descuidar la alimentación del resto de la familia. No, 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 es impensable. Y además, UNICEF también lleva a sus propias clínicas a esos lugares donde más se los necesita. Como decíamos, es un lujo el acceso a la salud para estas personas porque no todos tienen, o la mayoría, la gran mayoría, no todos tienen las posibilidades justamente del acceso a los servicios sanitarios y los costos son muy altos, los traslados. A veces las situaciones o las realidades las vemos desde nuestras latitudes, desde la esquina de Canelones y Carneli, muchas veces, ¿no? Sí. Pensemos en estas realidades y ubiquémonos en esos lugares y no desde nuestras casas y nuestros domicilios y de nuestras historias, ¿no? ¿Me permiten hacer un aporte nada más? Sí. Porque pasé el número fijo, pero para los que no tienen teléfono fijo pueden escanear con la cámara del celular ese código QR que está apareciendo en imágenes allí en los gráficos. UNICEF tiene más de... Yo hablaba de las clínicas móviles que tiene UNICEF, tiene más de 300 clínicas móviles justamente que van a los distintos lugares tratando de ayudar in situ. Lo que pasa es que la demanda es muy alta de estos servicios, ¿no? Claro, Dani, yo te quería preguntar eso, ¿no? Estábamos viendo la situación de Yemen. En nuestro país, por ejemplo, también se trabaja desde UNICEF, pero es distinto. ¿Cómo hace UNICEF para abordar y trabajar en favor de combatir la desnutrición del mundo en los diferentes contextos? Bueno, claro, UNICEF, estábamos viendo la historia de los campos de refugiados en Yemen. Para que tengan una idea, el año pasado UNICEF repartió 49 toneladas de este alimento que nos mostraba recién Maggie, que es un alimento que salva vidas realmente. Con el aporte de 150 pesos al mes, realmente podemos hacer la diferencia entre la vida y la muerte de muchos de estos chiquitos. Cinco pesos por día haciéndose socio al 0908-6468. O el código QR. O el código QR también, que es otra opción. Y en realidad, lo que hacemos es garantizar justamente que estos chicos puedan tener esa atención, ese tratamiento terapéutico rápidamente. El testimonio del papá lo decía, en apenas un mes y poquito, la niña de un año y 10 meses ganó peso rápidamente, aumentó más de 2 kilos. Y eso fue la diferencia entre poder vivir o morir definitivamente. Y el apoyo y el aporte lo hacemos todos nosotros desde aquí. Y además, lo que les quería contar es que UNICEF tiene su centro de distribución mundial, que es el centro o el almacén de ayuda humanitaria más grande de todo el mundo, que está en Dinamarca. Desde ahí, concentra todo el apoyo para asistir a los distintos lugares que se necesitan. Pensemos lo que está pasando en Yemen, pero también lo que está pasando en Ucrania. Rápidamente, la respuesta humanitaria de UNICEF se dispara con el alimento terapéutico. Agua potable. Pensemos, el agua potable, algo tan elemental para nosotros. Y quedamos tan por obvio acá, ¿no? Que la dejamos abierta cuando nos lavamos los dientes y corre y corre la canilla por el grito. Y tiramos agua potable. Bueno, el agua potable es elemental y UNICEF se encarga justamente de trabajar en eso para poder llevar agua potable a aquellos lugares que se necesitan. Abrigo, alimentación, las cajas que salvan vidas, así como le llama UNICEF. Y de hecho, tenemos un tape para compartir de lo que hace UNICEF alrededor del mundo. entregamos sin temor en todo el mundo. Entregamos paquetes que salvan vidas. Siempre hacemos todo por llegar hasta aquellos que más nos necesitan. Cada caja alimenta sus futuros. Cajas llenas de esperanza con alimento que salva vidas. Por caminos que no tienen nombre, viajamos sin temor, imparables ante nuestra promesa para hacer de cada entrega algo especial. No solo por un día, sino cada día. Millones de niñas y niños siguen esperando nuestra entrega. Hoy más que nunca, juntos por los niños. La respuesta de UNICEF no solamente responde o atiende situaciones de emergencia alimenticia. Por ejemplo, hay una respuesta rápida frente a desastres naturales. Pasó el año pasado en el terremoto de Haití. Hay una respuesta rápida frente a conflictos bélicos que surgen como pasó ahora con la situación en Ucrania. donde rápidamente UNICEF está allí. Para que tengan una idea, el año pasado UNICEF solo en el 2021 atendió 455 situaciones de emergencia con insumos vitales. La diferencia entre la vida y la muerte para estar allí y ayudar a gente que no tiene nada que ver frente a situaciones que se desatan como puede ser un desastre natural o una guerra que es tan ajena para nosotros mista de estas latitudes. Y bueno, allí está donando alimento nutricional de un aporte sumamente valioso. Alimento, agua, abrigo. Por eso es tan importante poder hacerse socio. ¿No? Tal cual. Bueno, muy bien, repasamos entonces los números. 098-6468 es de un teléfono fijo y ahí te puedes hacer socio y si no, escanear el código QR. Y Dani, antes de despedirte, me gustaría abordar otra de las líneas que trabaja UNICEF y que nos viene muy bien acá por estos lares en estos días y que tiene que ver con las vacaciones de invierno. Claro, con los niños, ¿no? Exactamente. Les voy a decir que si ingresan a unicef.uy barra actividades invierno unicef y se registran, van a poder recibir un mail con más de 100 actividades para hacer en casa. Actividades divertidas pero que también tienen ese saber y esa conciencia del desarrollo de la infancia y estimular, digamos, todos los sentidos. Por ahí van a encontrar cuentos, libros para colorear, juegos y así poder disfrutar en familias de estas vacaciones que un poquito nos están obligando a quedarnos en casa, ¿no? Sí, totalmente con estos fríos. Así que queda hecha la invitación, entonces allí está cómo bajar los recursos para disfrutar con los más pequeños. Bueno, Dani, un placer habernos reencontrado. Puedes venir más seguido, estás cerquita. Mirá qué bien te queda la mesa, el encuadre. No había olvidado de qué grande que era la mesa. Viste, ¿no? Realmente, sí. Viste cómo te tratamos acá. Preferís la tarde igual. Espectacular. Bueno. Me iría más temprano si estuviera de mañana, Vamos a recordar las vías para seguir aportando y colaborando con UNICEF para todos los niños del mundo. 09086468, también para quienes no tienen teléfono fijo, el código QR es una solución que UNICEF ha implementado. Claro, y a veces pensamos ¿de qué manera yo puedo ayudar? ¿De qué manera puedo aportar? Es una cuestión de cercanía. Tenemos muchas de las cosas que estamos viviendo hoy que se solucionarían si estuviéramos más cerca. Y decimos, estas historias a veces están tan lejos, pero en realidad estamos muy cerca al alcance de un teléfono para levantar ese teléfono y poder aportar ese granito de arena que a nosotros no nos va a hacer la diferencia, pero a los beneficiarios seguro que sí. Muchísimas gracias, Dani. Gracias, Dani.